Hola, buen día Juan Carlos, por favor para toda tu gente. Recién le decía a Oscar Barufato, digo, debe estar cansada del viaje, pero creo que es importante conocer la información, dado que vos estuviste en ese lugar. Sí, acompañé ayer a Silvio Teicido al recuento, al escrutinio final, digamos, allá en Santa Fe. Y, no, estamos contentos, seguimos con el mismo número que nosotros teníamos cuando estábamos a Oscar Rufino. Seguimos con 30 votos arriba de la otra lista. Yo les adelantaba recién que me habían comentado gente de ustedes que no hizo falta revisar todas las urnas porque al controlarse los certificados de escrutinio ya quedó aclarado el tema, ¿no? Sí, cuando nosotros llegamos, abrieron las urnas, no, digamos, revisan los certificados de escrutinio a las 4 de la tarde y hay fiscales de todos los partidos. Y cuando empezamos a controlar todos los certificados de escrutinio, estaban todos, coincidían, excepto los que había llevado Brondino. Y, bueno, empezamos a mirar, empezamos a mirar algunos. Y, bueno, el error es que, por ejemplo, donde era un 4 aparecía como que era un 9, donde era un 5 aparecía como que era un 8, pero al tenerlo igual el resto de los partidos, no hizo falta que se abrían las urnas. Además, estoy hablando con Claudia Catalín, que estaba ahí, que estaba a cargo del Tribunal Electoral. Y cuando los partidos coincidían con el certificado de escrutinio, no era necesaria la apertura de las urnas. O sea que el cotidialismo de algunos números lo hizo mal, o no lo entendía después. Bueno, sí, no sé, es como que de un número después se cambió a otro número. Bueno. Pero debe ser que la lluvia estaba medio borrosa, quizás. Bueno, entonces la tranquilidad, que son los mismos números que se manejó el domingo, y, bueno, Silvio Teicidó es el concejal por nuestra ciudad de frente. Así es, es algo histórico, quizás, para la ciudad de Rufino, que en 30 años es la primera vez que no entra un concejal del Partido Justicialista. Sí, sí, lo es. Marta... Entraron de distintas fracciones, tres fracciones. Dos, uno y uno. No, no, no. ¿Tres y uno? Dos y uno. Ah, dos y uno. Dos y uno. Entre dos concejales del PRO y uno del Frente Progresista. El Frente Progresista, sí. Marta, te aprovecho para preguntarte, estuviste por las fotos que vi entregando computadoras aquí a la policía y al Club de los Abuelos, ¿no? Sí, la semana pasada me acercase a la comisaría y al Centro de Jubilados y Pensiones de Catamarca para decirle que ya tenía la computadora para entregarlo, nada más que lo demoramos para esta semana, para que no pusieran después a la policía y al Centro de Jubilados como que era campaña política, lo nuestro. Por lo tanto, esta semana nos acercamos junto al concejal Jerónimo Solimano para hacer la entrega del pedido solicitado por estas dos instituciones a Grisandro en el último viaje que estuvo acá en Rufino. Vuelvo al tema elecciones. ¿Ya se han reunido, han charlado, han hecho un análisis de los del domingo, Marta? No, no lo hicimos porque como estaba este pedido de viajar a Santa Fe y todo lo demás, esperamos al regreso, así que supongo que esta noche o mañana lo haremos. Marta, te agradecemos tu gentileza de habernos atendido temprano. Bueno, yo sé que te levantaste temprano. Pero bueno, hoy... No, esta vez no me encontraron donde te levantaba. Bueno, da disculpa. No, no, está bien, está bien. Muchas gracias a vos por llamarme. No, gracias por atendernos. Hasta luego. Marta Chocobárez, dándonos lo que realmente ha ocurrido ayer por la tarde.